No, no he comido. No, no, no. Hay mucha luz. Hay mucha luz. Hay muchas cosas. ¿Ves? Y aparte mucho. Ahí salió. Gracias. ¿Qué haces? ¿Te das esta clave? ¿La estás grabando aquí? Sí, sí. Sí, sí. Te estuve esperando toda la eco. ¿A quién? ¿A mí? Porque sí, porque sos el más chistoso. El que dan las mejores charlas. O sea, que no te vas a perder mi charla hoy, ¿no? No te vas a perder mi charla. No. ¿Cuándo las das? La última de hoy. Estoy en un workshop. Pero igualmente. La última del día. ¿Por qué? De Luke Picking. Estoy dando... ¿Que ha venido de Miami la gente de... de Tudor o...? No. No, no chicos.